El Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que a las 6.16 horas de este viernes ocurrió un sismo de magnitud 4.0 con epicentro a 51 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca. El movimiento telúrico se registró en las coordenadas 15.72 grados latitud norte, menos 95.16 grados longitud oeste y a 13 kilómetros de profundidad. Sismo magnitud 4.0 log 51 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca 9 de marzo de 2018 6 horas 16 minutos 54 segundos lat 15.72 long menos 95.16 pf 13 kilómetros, indicó en su cuenta de Twitter Sismológico MX.